Música Dices que ya no te mira como antes, ya no te besa como antes Y que no siente su amor, ¿y ahora qué? Vienes y tocas a mi puerta, como en la vida me doy cuenta Porque hoy te toca perder, porque eres mala Muy, muy mala Y así se olvidan de ti, como me olvidas de a mi Pero te digo que no, porque ahora tengo otro amor Que si me supo querer, y yo le entregué mi piel Y ahora mi vida soy yo, el que te dice que no Vete a otra parte a llorar, y aquí no vuelvas jamás Se te olvidó que para ti era un fracasado Y me dejaste allí parado, con el corazón en la mano ¿Y ahora qué? Vienes y tocas a mi puerta, como en la vida me doy cuenta Porque hoy te toca perder, porque eres mala Muy, muy mala Y así se olvidan de ti, como me olvidas de a mi Pero te digo que no, porque ahora tengo otro amor Que si me supo querer, y yo le entregué mi piel Y ahora mi vida soy yo, el que te dice que no Vete a otra parte a llorar, vete a otra parte a llorar Y aquí no vuelvas jamás Mala, eres mala Muy, muy, muy mala Para el amor Mala Eres mala Muy, muy mala Para mi amor Pero te digo que no, porque ahora tengo otro amor Que si me supo querer, y yo le entregué mi piel Y ahora mi vida soy yo, el que te dice que no Vete a otra parte a llorar, y aquí no vuelvas jamás Mala 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 ¡Gracias!